Oye, escúchame, Manuela, que esto es importante. ¿Cuál es mi perfil bueno? ¿El izquierdo o el derecho? De verdad, Marcelo, no que no, que no esté para tontería. No, que esto no es ninguna tontería, ¿eh? Que es que resulta que vienen los del Siete Días a hacer el reportaje, ya sabes, la crítica esta gastronómica, y me van a hacer un retrato. ¿Cuál es mi mejor perfil? Nos han entrado a robar, María. ¿Cómo? Sí. Sí, se han llevado dinero de la caja y algunas botellas buenas de licor. Pero, bueno, ¿y por dónde han entrado? Por la puerta, María, por la puerta. Se me olvidó cerrarla. Ay, madre, así que se fue a casa sin cerrar la puerta. Mucho peor. Me tomé una pastilla para dormir y... Y me quedé dormida aquí en el despacho, María. Necesitaba descansar y se me olvidó echar el cierre. Uy, por Dios, o sea que cuando entraron los ladrones, usted estaba aquí durmiendo. Tú estás hecho un adorno y siempre, cariño, te pongas como te pongas. Mi amor, te pido que esto te lo tomes en serio, ¿eh? Que yo estoy muy nervioso. Y bueno, y estás consiguiendo que me ponga nerviosa yo también. Claro, claro. Es que uno no sale en una publicación culinaria de este calado todos los días, ¿eh? Ni menos un ratón de biblioteca como yo, ¿eh? ¿Qué me lo iba a decir a mí? Ya, bueno, pero que tampoco hay que darle tanta importancia, ¿sabes? Sí, sí, claro que hay que dársela. Además, yo sé a quién le tengo que agradecer este nuevo camino que se me ha abierto y que tanto me llena. La patrona del hostal no está, ni su marido tampoco. ¿Qué vienen a buscar? Buscamos pruebas. Y vamos a entrar. ¿Qué hacen aquí estos policías? No lo sé. Dicen que vienen a por pruebas. ¿Pruebas de lo nuestro? Bueno, no lo sé, ya no, no me lo han dicho. Tampoco me han pedido la llave más tarde de las habitaciones, no sé. ¿Que la policía nos necesita llaves maestras? ¿Qué hacemos? Ortega habrá despertado y nos habrá delatado. Van a detenernos, Virgen. Cálmate, cálmate. ¿Cómo puede alguien volcar tanta inquina en una persona sin ningún motivo? Sí, eso mismo. Me he preguntado yo muchas veces y... No he encontrado respuesta. Deberían aplicarles el ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo. Laura, eso es venganza, no justicia. Para mí es la misma cosa. Ojalá los que le han hecho esto a papá paguen pronto por todo el daño que están causando. No más, ese sería mi único consuelo. Joaquín Solís, crítico gastronómico. Oye, la verdad es que es una buena idea lo de Joaquín Solís. Suena crítico gastronómico, le engañas también. Ha cambiado a Lalo por don Joaquín Solís, para seguir con la broma. Mire, tiene usted esta cara de crítico gastronómico, fíjese. Sí, mire, guarde la tarjetita que ha venido a probar nuestras croquetas, nuestra porra serrana. Ni peros ni peras. Si guardo la tarjetita en el bolsillo que ha sacado, que es este de aquí, métala ahora mismo, por favor. Métala que me caliento, que me caliento. ¿Estás bien? ¿Estás temblando? ¿Qué te pasa? Sí, de rabia, Javier. La policía ha entrado en el hostal y se han llevado casi todos los libros de mi padre. Las maletas, los manuscritos y la documentación del libro de Buñuel. ¿Y eso? ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo he llegado cuando ya se iban y Vicky dice que han venido a por pruebas. ¿Pruebas? ¿Pruebas de qué? No sé, Javier, no lo sé. Pues tenemos que hablar con Quintero ahora mismo. No, ya he hablado con él. Dice que va a tratar de enterarse a ver de qué va todo esto.